¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Es verdad que estáis poniendo cerco eléctrico? ¿Desde cuándo está tan interesada el campo? ¿Es verdad? El campo es mío. Me agradezco los privilegios que tiene. Tiene que tener cuidado. Se puede perder. Pedro, venga, por acá, por favor. Parece que me mandaron un mensaje. Ya vámonos por nuestro camino. ¡Para! 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 No puedes saltar mucho. ¡Para! ¿Para dónde vas? ¿Tú estás loco? ¿Tú tenías un problema? ¿Qué te pasa a ti, Mane? ¿Es cual niño, Pedro? ¿Estás luchando con los brazos, mamá? ¡Mane! ¡Mane! ¡Mane!